Dios es suficiente para mí y es suficiente para usted también Escuche lo que dice esta alabanza Él es suficiente para mí, suficiente para ti, Cristo el Señor En la abundancia y escasez, en la alegría y el dolor, es suficiente para mí Él es el mismo ayer, Él es el mismo de hoy, y siempre será igual Él es suficiente para mí y es suficiente para ti, Cristo el Señor Por eso levanto mis manos para agradecer Ese don maravilloso, esa gracia derramada de ti Nada es mí, Él es el mismo ayer, Él es el mismo ayer Él es el mismo de hoy, y siempre será igual Él es suficiente para mí, es suficiente para ti, Cristo el Señor Le damos un fuerte aplauso al Señor, pero bien fuerte, bien fuerte a Jesucristo Aleluya Aunque a ti no tengas nada, de Él nada me falta, costén de Él, 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 mi tesoro está en el cielo, esperando a mi llegada E Stásicamente, Él es el mismo ayer, Él es el mismo ayer, Él es el mismo de hoy, y siempre será igual Él es suficiente para mí, Él es el mismo de hoy, y siempre será igual Él es nuestro Shaddam Nuestro Shaddam Nuestro Shaddam Yo te pido que le des aplausos a Él Amén Dios es suficiente para nosotros Es suficiente para usted y para mí